Para ustedes es una canción que yo quiero mucho, que escribí hace mucho tiempo, pero que creo que todavía no pasa de moda porque ustedes lo quieran así. Se llama Niña. Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad refleja tu mirar, despiertas al amor. Oh, niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer tu cuerpo de mujer. Oh, niña, amante pueril, que sueña con vivir el fuego y la pasión. Oh, niña, la fuerza del amor, dibuja la paz que va dentro de ti. Niña, comienzas a crecer, se aleja tu niñez. Maestro, te sientes ya mujer. A ver, dice. Oh, niña, la fuerza del poder, del poder, del poder, del poder, del poder. Que sueña con vivir el fuego y la pasión. Que sueña con vivir el fuego y la pasión. Ser, cuerpo de mujer. Oh, niña, la fuerza del amor, dibuja la pasión que va dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!